Recuerdos Gruperos El señor gerente con preparatoria y además bilingüe Hablo castellano para mis paisanos Para los ingleses estudié tres meses Cuando llega un güero siento que me muero Y aunque me preparo ni atenderlo puedo Cuando se me acerca con una sonrisa Ya me encuentro muerta pues me simpatiza El me dice Jani ay como me mira Luego dice baby entre tanta gente Yo le digo mister por favor no siga Para ustedes Jessel El señor gerente Shuba Shuba Yo soy secretaria y muy competente Y que soy muy linda Opina la gente Soy la consentida El señor gerente Pero por un güero Yo pierdo la mente Cuando dice Jani ay como me mira Luego dice baby entre tanta gente Yo le digo mister por favor no siga Para ustedes Jessel El señor gerente Ea ay ay Ea ay 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 Gracias por ver el video.